Debí saberlo al verte partir La luz desaparece en esta tarde gris Días perdidos y noches sin final Y loco por volverte a ver Estoy pasando el tiempo esperándote ¿Cómo decirte nena te amo y más que ayer? Te necesito, dime que vendrás Que volverás a mi lado otra vez Ser amor, lo que siento Será este el amor Que tanto yo busqué Ser amor O solo un sueño debe ser amor Pues por ti hoy sufre mi corazón Mi corazón No puedo detenerlo Ya he sentido así Pero nadie en el pasado me hizo tan feliz Mi amor por ti Cada día crece más Necesito amarte hoy otra vez Solo una vez más Solo una vez más ser amor Lo que siento será este el amor Que tanto yo busqué ser amor O solo un sueño Solo un sueño debe ser amor Pues por ti hoy sufre mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Será amor Lo que tanto yo busqué Lo que siento Lo que siento será este el amor Que tanto yo busqué ser amor, oh solo un sueño debe ser amor, pues por ti hoy sufre mi corazón.